Convocación académica, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez crece, se consolida y festeja 50 años de existencia. El Quinto Informe de Actividades en la Administración del Rector, Maestro Juan Ignacio Camargo Názar, da cuenta de una actividad universitaria que atiende a las metas señaladas en el Plan Institucional de Desarrollo 2018-2024. Muestra referentes valiosos, logros y desafíos en el marco de un momento histórico. A 50 años de su fundación, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene un lugar reconocido, como la Institución de Educación Superior, que acredita su calidad académica, promueve la formación integral de sus estudiantes y hace comunidad. En la UACJ, los futuros profesionistas están en constante preparación para adquirir conocimientos, habilidades y competencias que los hagan sobresalir en un mundo cada vez más competitivo. Además, cultivan una profunda sensibilidad humana que los impulsa a contribuir en la transformación y el fomento del bienestar social. Este quinto informe cita a detalle los resultados de una firme cultura de la evaluación. Muestra de ello es la certificación de calidad académica para sus programas educativos, acreditación que otorgan instancias externas a partir de parámetros nacionales. Es un resumen de las acciones que se realizan diariamente bajo un esquema de trabajo colaborativo, donde los logros pertenecen a toda la comunidad universitaria. Uno de esos logros es la pertinencia y consolidación de la oferta educativa. La apertura de nuevos programas atiende a un compromiso esencial de esta administración. Los resultados académicos avalan el trabajo desarrollado en las aulas, laboratorios, talleres y clínicas. Con estos referentes de calidad y con presencia en Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc, la UACJ se ubica como la mejor opción en el estado de Chihuahua. La estadística muestra que cada semestre ingresa el mayor porcentaje de jóvenes que termina en el nivel de educación media superior. La familia UACJ crece. Buscando la formación integral de nuestros estudiantes, promovemos contenidos y actividades que fomentan el desarrollo de sus habilidades y talentos. Velamos por su bienestar y los alentamos a adoptar prácticas y procesos que contribuyan a su salud física y mental. Se ha invertido en espacios para la expresión cultural. Se fomentan acciones de impacto y transformación comunitaria. Se impulsan acciones de responsabilidad social. Se promueve la educación y práctica del deporte. Y se realizan ciclos de talleres y conferencias especializados en todas las áreas del conocimiento. La gran mayoría de nuestros estudiantes cuentan con becas y apoyos que les permiten continuar sus estudios sin interrupciones. Además, mantenemos el costo de inscripción sin aumentos, lo que hace que sea accesible y facilite la educación superior para nuestros jóvenes. Nuestros docentes, responsables de dar sustento y contenido a los procesos de enseñanza-aprendizaje, se distinguen por su vocación y capacidad en el aula. En el campo de la investigación y por su trayectoria académica, destacan con un referente de impacto social. Y es que este año, 362 de nuestros profesores tienen reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Lo anterior significa que del total de académicos con membresía del SNI en el estado de Chihuahua, el 42% son docentes de la UACJ. El trabajo docente se sustenta también con una capacitación permanente, apoyada con una infraestructura de tecnologías y plataformas digitales con las que conviven en el contexto del modelo educativo UACJ 2040. La extensión forma parte sustantiva de la actividad universitaria. Se desarrollan actividades de difusión y divulgación de la cultura. Se promueve la creación permanente de nuevos públicos. Se impulsa el trabajo en proyectos de impacto comunitario a través de distintas actividades de esparcimiento y formación, como las artes y oficios y la práctica deportiva. La UACJ mantiene el compromiso de trabajar en proyectos de reactivación y transformación del entorno en distintos sectores de la ciudad. La UACJ es el espacio idóneo para reunir a miles de familias juarenses. Nos une la convivencia en torno a expresiones culturales, el fomento a la lectura, el deporte, las tradiciones y los eventos cívicos que refuerzan nuestra identidad fronteriza y universitaria. La actualización de la tecnología educativa y contar con plataformas comunicativas robustas y confiables es un enorme reto que se atiende permanentemente y como una prioridad, lo que nos permite el uso de diferentes aplicaciones y la conectividad. La inversión y mejora constante del equipamiento y las instalaciones en nuestras aulas, talleres y laboratorios nunca se detienen. Este informe ilustra los progresos y las inversiones destinadas a respaldar los procesos educativos. La funcionalidad de la infraestructura física y las adaptaciones en espacios para la prestación de servicios a la comunidad dan cuenta del compromiso institucional con la mejora continua y el ahorro sustentable. Como un ejemplo que nos beneficia a todos es la instalación de 11 kilómetros de línea morada para el uso de agua tratada en el riego de áreas verdes. Se fomentan acciones de sustentabilidad ambiental y se elimina el uso de agua potable. La construcción de nuevos espacios como el sistema universitario de atención psicológica y el mantenimiento a instalaciones que durante décadas no habían tenido modificaciones sustanciales son indicadores del compromiso por mantener una universidad con infraestructura funcional, moderna y equipada. Los logros alcanzados hasta la fecha son el resultado de una firme determinación de fortalecer nuestra universidad pública a través de una administración responsable y una gestión eficiente de los recursos. Este quinto informe durante la gestión del rector maestro Juan Ignacio Camargo Názar proporciona una información detallada de nuestro quehacer y el impacto que generamos con las acciones y planes que hemos construido desde una comunidad universitaria comprometida con su entorno. Esto se ha logrado gracias al trabajo colaborativo, a una cultura permanente de evaluación, a una convicción administrativa que privilegia a la academia y crea las condiciones y espacios para el desarrollo integral en todos los ámbitos universitarios. Afrontamos desafíos mientras cosechamos logros. Mantenemos nuestra atención permanente para reafirmar nuestra misión. Nos enorgullece ser parte de una universidad pública consolidada que celebra sus primeros 50 años. Somos UACJ. ¡Hacemos historia! SACUNE ¡Hacemos existence!